muy buenas tardes amigos de torres 64 como todos los domingos tenemos este invitados muy especiales no en nuestras entrevistas y en esta ocasión tenemos nada menos que a una a un presidente no es una operaciones más importantes de américa no en este caso estamos hablando de el país de argentina es un hombre es bueno este es el caso del ingeniero mario petruchy es presidente de la federación argentina de ajedrez no y bueno pues este gentilmente aceptó conversar con torres 64 no para el ajedrez este latino él es no solamente presidente de la federación argentina de ajedrez no también es presidente de la liga nacional de ajedrez es presidente del círculo de ajedrez de villamartelli que por cierto creo que ha cumplido hace poco 111 años no es miembro de consejeros del comité olímpico argentino miembros buró ejecutivo de la federación internacional de ajedrez y miembro de la confederación argentina del deporte así es que es todo toda una eminencia que tenemos aquí en torres 64 muy buenas tardes estimado mario con usted en manos a todos y gracias por lo que está haciendo y bueno en posición para que abriremos cualquier tema que conciera de interés y estimado mario qué tiempo tiene usted ya en el frente de la federación argentina de ajedrez e cumplir mandato ahora y terminando en noviembre y para cumplir en este momento 10 años al frente de la federación argentina de ajedrez y bueno quienes conforman su el cómo se dice en la parte de digamos de la junta directiva claro de la junta directiva de la federación argentina de ajedrez bueno en realidad durante estos 10 años tuve gente que me acompañó en distintas elecciones lo que tenemos como acto distinto quizás en américa seguramente sí quizás en el mundo no lo que es malo pero si no lo que distingue a los que me acompañan en la conducción de la ajedrez argentina es que el 80% está constituido también de la educación de la ajedrez como era en estos tiempos que lo dirigente del círculo de ajedrez o de la política de la ajedrez todo mi staff fundamentalmente son directores de escuelas de ajedrez o profesores de escuelas de ajedrez o gente que ha presentado ha hecho libros educativos de ajedrez o que representan a los principales educativos del país en la materia ajedrez como en mi caso yo soy de un club de Villa Martelli que soy director de una escuela ajedrez muy grande que tenemos 2.400 alumnos de los cuales soy director del año 94 es decir que antes de la federación argentina era director de una escuela ajedrez entonces en Menutri una nueva tendencia del área educativa no ya de aquellos clubes que eran realmente para adultos y para varones donde nos hemos formado nosotros en el 70 se llevó a un nuevo paradigma y comprendimos de que bueno que había un nuevo y dirigente pasaron a sus clubes y hemos un grupo muy fuerte con una acción netamente educativa y pedagógica de la ajedrez y eso no quita que en nuestra comisión directiva contemos con un grupo de maestros que tenemos que estar obligadas a los árbitros que están fundamentalmente todos de alguna manera con el 80% vinculados con el área educativa y también respondiendo un poco a las nuevas tendencias de considerar el grupo de género que lo estamos considerando cada año está creciendo más todavía y no sólo tenemos la junta directiva conforma por 11 miembros sino que tenemos 22 comisiones de trabajo que forman parte del staff o del gabinete que me acompañan y en esas comisiones de trabajo quiero mencionar las últimas que se han incorporado inclusive mucho antes que fide y que las quiero mencionar pues son muy importantes son de tendencia tenemos la comisión de género la comisión de atletas la comisión de ética y la comisión de historia y otras comisiones son comunes como ser la agencia escolar o el alto rendimiento eso es un dato muy significativo para mi gestión haber conformado estas comisiones digamos como indicación o inspiración de lo que hace el comité el público internacional de las cuales le hemos enviado nuestras sugerencias a fide les ha incorporado en el último estatuto votado en el año 2020 en abu dhabi y de estas 22 comisiones de trabajo que tenemos muchas son presididas por mujeres y en total tenemos un 38% de miembros de estas comisiones conformadas por mujeres eso es un poco la tendencia que estamos teniendo y bueno lo quería mencionar como un dato ilustrativo de lo que es mi gestión y hasta donde apuntamos con esta gestión como usted ahorita el desarrollo del ajedrez infanto juvenil de argentina comparado digamos con otros países bueno yo puedo hablar de lo que fue mí en mi periodo al frente de la fracción argentina como tenés a diez años cuando yo asumí nos encontramos con muchos problemas económicos institucionales y argentina en los panamericanos estaba séptimo a noveno y por haber tenido una una gloria en la década de 70 80 y parte del 90 como buenos digamos medallista y hemos llegado en el último sudamericano es el último para americano que disputamos hemos logrado el segundo puesto y la misma cantidad de oros que eeuu hemos tenido cuatro oros y una plata y en el último sudamericano bueno estuvimos ahí peleando como siempre con perú que es una potencia hemos logrado en todos los eventos que hemos participado estar en el podio en el top 5 y con muy buenos resultados comerse de oros y medalla de plata y de bronce en todos los centros que hemos participado volviendo viajes argentinos infanto juvenil como lo mencionas a los primeros planos de américa y creo que vamos a mantener la misma la misma tendencia pues tenemos un buen semillero y un buen sistema educativo y de capacitación no creo que estemos a la altura actualmente de perú pero podemos estar ahí algunas categorías muy muy firmes y para destacar en los sudamericanos y para americanos si hemos logrado las categorías de arriba los sub 18 sub 16 y otros dominan las categorías más 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 inferiores digamos para poner un poco como en la la curva de crecimiento que tenemos o donde argentina se ha posicionado de manera muy fuerte y manifiestamente mejorando en los últimos años y que creo que incluso en chile hemos tenido el panamericano me halla de oro su 16 y su 18 y también el aspecto tanto varón como mujer no si eso da idea de que bueno los chicos que ya están para maestros tienen una buena posibilidad de buen crecimiento alejándonos de ese periodo muy oscuro que tú argentina ante mi gestión con esto lo que usted me dice en otras palabras el recambio generacional está garantizado en el ajedrez argentino usted cree que es así o yo que argentina siempre tuvo un buen ajedrez históricamente no existe un país con mucha cultura ajedrez pueden algunos altibajos esto es como una vez me lo contó carpó una reunión que tuvimos que argentina de los cuatro países que tenían cultura ajedrez y cultura no es tener un medallista no tener un medallista es como el caso de perú que estuvo más de 30 años o 40 años sin jugar un mundial y no quiere decir que pero no tenga cultura futbolística no sé los altibajos es distinto a un país con mucha cultura con mucha gente participando y argentina básicamente es un país con culto de ajedrez con buenos jugadores en el término medio y hemos tenido santibajos y en los planos juveniles como te mencioné eso no quita que siempre haya recambios y haya figuras y por mí durante mi gestión se ha logrado la medalla de plata de oro perdón la medalla de oro para americana en varones y mujeres absolutos un caso inédito eso será dentro de mi gestión y por mí es en la historia argentina tiene un número uno del ranking mundial es el sub 9 es el año schneider y nunca hemos tenido los campeones mundiales pero nunca un número uno y hemos crecido mucho en ajedrez femenino con buenos buenas jugadoras estamos apoyando en ese sector estar como bien recomienda la fide pero no es necesario o no refleja el hecho de jugar en números unos con lo que es toda la actividad del país o lo que es una cultura lo mismo le ha pasado uruguay en fútbol que estuvo sin ir a tres mundiales y nadie va a discutir que uruguay no tiene para de fútbol y pues el caso el perú bueno pues está gareca y cambie lo llevó al mundial en méxico no volvieron mundial y creo que perú es un país netamente porque también tienen grandes figuras de ajedrez ahora con respecto al apoyo en cuanto a las diferentes categorías en argentina y cómo lo considera usted digamos no con respecto no bueno en el caso perú por ejemplo dependemos el bueno en la federación deportiva peruana ajedrez depende del del ipd en argentina de quién depende la federación y qué tanto es el apoyo que recibe digamos en este caso su su federación no bueno nosotros argentina son con el ajedrez estamos buscando otros ejes que también quisiera hablar como potenciar un poco que eso incumbe a perú también pero no voy a ir tu pregunta nosotros el año pasado para darte una idea en el año 2020 somos hemos obtenido un subsidio de tres mil dólares para todo el año de parte del estado y donde mi gestión bueno hacemos gestiones pero consideramos que tenemos que vivir con lo nuestro con lo que produce el propio ajedrez no estar esperando el apoyo del estado ya que es una disciplina después de su propio recursos que los ha generado generalmente con las cuotas sociales con la ampliación de la cantidad de entidades asociadas que tenemos pensar que yo asumí tenemos nueve entidades afiliadas ya son 85 entidades afiliadas en las 24 provincias lo que genera gran recurso y hemos ingresado en todos los top 20 de eventos fide tan tan ranqueados como en torneos americanos torneos suizos y estamos en el puesto 14 el último ranking ante la pandemia argentina está 14 en cantidad de torneos enviados al hilo anualmente por encima de otras potencias como son croacia o inglaterra holanda o alemania nosotros ante la pandemia tenemos un estándar de 440 torneos internacionales varios paralelos anualmente eso en nuestro país y eso es incorporación de recursos por lo tanto como acá la situación está bastante complicada que tratamos de tener un manejo independiente y este año estamos esperando unos nuevos subsidios por parte de hacer deporte de la nación que ha mejorado enormemente su aporte estaríamos y saldría todo bien tenemos cobrado nada pero la promesa sería de unos 60 mil dólares para este año oficiales los que sería muy bueno para nosotros pero por ahora estamos en julio y tenemos no hemos recibido nada pero básicamente la gestión está el apoyo de empresas privadas o el aporte de sus miembros o jugadores sobre cada club tiene su propia gestión con gobiernos municipales cada afiliado con sus provincias en eso la fada no participa lo que sí quiero aclarar que tenemos desde el estado un apoyo es muy importante para 14 entrenadores que auspicia el estado y es pagó por el estado argentino y tenemos cerca de 20 deportistas de élite en todas las categorías con una beca del estado y entre esos 20 por primera vez tenemos casi paridad de género podemos 11 masculinos y 9 femeninos cosa que nunca antes se había dado pero bueno nosotros vivimos con lo nuestro y la gestión de todo dirigente y cuando creó una entidad de bien público una entidad deportiva y genera sus mismos recursos y no depender del estado de manera exclusiva con respecto a la pandemia en cuanto ha afectado a la federación argentina principalmente por ejemplo el tema de los eventos no bueno ha afectado de varias maneras primero en lo económico en lo deportivo por supuesto porque sean hemos cancelado el campeonato argentino superior que tiene muy buenas condiciones económicas y un buen sponsor que bueno tuvimos que suspender la actividad la liga nacional no se disputó ningún evento presencial y eso afectó el primero porque tuvimos fallecimiento de dirigentes y miembros de la federación lo cual lamentamos mucho y eso fue muy doloroso para todos nosotros en los deportivos como ya te mencioné y el ingreso bueno al no haber esos 440 o 400 torneos que iban a leer lo cual la fada cobraba un plus del canon no hubo ningún tipo de ingreso hemos hecho una digamos no digo un blanqueo presión una postergación de todas las deudas y los pagos de cuotas sociales por parte de las entidades afiliadas hasta hasta que pase la pandemia no hemos cancelado la duda si lo hacemos postergado y también hemos hecho un pago dentro de la pandemia casi récord para un país le hemos pagado en total 32 mil dólares a fide 10.000 ante la pandemia y 22 mil durante la pandemia con una forma de pagar las dudas que tenía la relación argentina es un gran esfuerzo eso como te dije antes sin sin recursos del estado y recursos de ese tipo también quiero dejar marcar que buenos medio vaso lleno medio vaso vacío de las cosas la pandemia nos ha obligado a aumentar nuestra incidencia de juego con los tonos online cosas que antes los teníamos pero no era algo significativo algo de forma recreativa simplemente y hemos hecho un convenio con chev.com muy interesante y hemos logrado igual de la relación argentina ajedrez que el primero se tuvo cuatro socios y argentina está generando con las tres plataformas más conocidas que es chev.com chev 24 y liches cerca de 500 550 mil partidas por mes por mes que es muy importante para nosotros y bueno hemos recurrido a los tonos online de manera gratuita hemos sostenido la actividad por esa vía también hemos realizado la pandemia la burbuja para el pan americano que acaba de finalizar de los cuales fue la burbuja más de mayor cantidad de jugadores en américa y la mayor cantidad de clasificados para la copa del mundo y bueno estamos esperando que pase la pandemia que nos vacunemos y fluye a la actividad presencial que es lo que todos deseamos con respecto al festival panamericano de ajedrez de la juventud tengo tenido que se va a jugar en un sistema híbrido qué opina usted al respecto bueno mi opinión es que vamos a debatir con la junta directiva está esta alternativa y lo más probable que argentina no participe o no recomiende porque la fracción no puede montar una burbuja porque es muy onerosa ya nos ha pasado que hemos puesto muchos recursos genuinos para realizar el pan americano en villamartel y se jugó mucha inversión en tecnología muchos costos de árbitros muchas exigencias por parte de fin de américa que hemos tenido que afrontar nosotros con recursos propios y lo bueno queríamos hacerlo porque era la copa del mundo tenemos muy buenos jugadores de hecho cinco argentinos viajaron a todo el mundo pero no lo vamos a hacer semejante inversión para un torneo de esta naturaleza más aún porque de fin de américa no las inscripciones no 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 nos da ningún tipo de participación es todo para ellos y realmente muy caro alojar a los chicos del interior en medio de la hotelería complicada los transportes argentina todavía tiene un sistema de cuarentena digamos clasificado está liberado todavía no 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 pasó a la pandemia pero no es oficial pero tiene mi opinión a tu pregunta de que no creo que argentina vaya a participar y hacer la inversión que se requiere por un torneo de esa naturaleza más allá de jugarlo si es bueno o malo y de la opinión mía y creo que la junta va a acompañar porque son inscripciones muy caras y no vamos a hacer ese tipo de inversión para qué para qué fecha está programado este panamericano ingeniero mario creo que para mediados de agosto que son las fechas que están programadas para para esto igual vamos a participar si en los torneos online que organizó fide porque eso no nos ocasiona mucho con muchos costos después totalmente online el chico puede jugar de su casa no tiene que ser trasladado a la sede que hay una burbuja con las normativas sanitarias son muy exigentes aquí en argentina y tenemos a participar de las olimpiadas online ya tenemos el equipo conformado lo daremos a conocer la próxima semana pero lo que es híbrido ya tengo la experiencia del panamericano que ha sido muy oneroso para nosotros más allá que tuvimos un gran resultado deportivo pero creo que a nivel infantil juvenil no lo vamos a no lo vamos a hacer y bueno vamos a ver bien pero mi opinión es no hacerlo claramente no y bueno con respecto a las actividades de la federación argentina de ajedrez este año digamos que próximas actividades se vienen ah nosotros tenemos un todo un calendario que es plan a y plan b ganar apuntando a que la panera pase en el corto plazo es realizar el campeonato argentino superior de la edición 2020 en una ciudad muy interesante que ya están las conversaciones de realizar para hacerlo en octubre está tarde hace el 2021 también para que no quede un hueco en nuestra histórica copa ya que se ha fundado esta operación va a cumplir 100 años y la fracción argentina ha sido fundadora de fide argentina fue uno de los 12 países firmante del acta de fundación de fide en parís en el año 24 y nuestra operación se fundó en el 2022 en el 20 en 1922 perdón bueno tenemos un cronograma que ya hemos empezado con la presión de ulf anderson el gran jugador sueco que fue número 4 del mundo para conmemorar nuestros 100 años con eventos que finalizarán en noviembre del 2022 no es un compromiso confío hace un torneo nivel top mundial vamos a editar un libro con la cronología de todos los eventos que estuvo argentina una gran ciudad vinculada al ajedrez entre ellas dos mundiales dos olimpiadas como ninguna otra como ningún otro país de américa la ha tenido de toda américa no hay ningún país que tenga dos olimpiadas y dos mundiales como sede y bueno una serie de eventos con un programa muy ambicioso esperando que pase la pandemia sino el plan b es hacer torneos online para mantener un poco la esperanza de los aficionados de los jugadores de seguir perteneciendo a la fada y seguir compitiendo con ajedrez y bueno eso es un calendario muy ya tenemos el logotipo de los 100 años y bueno vamos a hacer mucha actividad estamos partidón de la comisión de historia de fide donde fide va a ser eventos conmemorativos de sus 100 años ha elegido ocho ciudades en el mundo para hacer eventos de manera simultánea no deshacer va a ser buenos aires y bueno hay varias novedades sorpresas más en otras palabras que según usted digamos no o sólo online o son presenciales usted no es partidario de los torneos híbridos al parecer no soy partidario y está muy bien en la medida que fide o fide américa que pongan los recursos del diseño para que esto se haga si va a ser un torneo de cobras una inscripción y a la organización no le dan nada no existe si va a ser la copa del mundo de fútbol de lima o haces algo y la fifa reparte las utilidades y las inversiones me parece que así funciona el deporte a nivel federativo no todos los deportes como si va a ser un cualquier torneo que hagas ahí de bola y jambo el básquet o de fútbol como con la comembol y están jugando a la copa américa o la sudamericana la comembol reparte las utilidades como corresponde se entiende no se entiende aquí vamos a un tema que que fide américa tendría que rever y considerar en los costos de inversión de la federación y aparte para nosotros tenemos un problema de divisas muy agudo con el dólar con los euros y eso muy generoso para nuestros jugadores y para nosotros entonces me parece que que no es el sistema de juegos y el sistema de explotación del evento lo que no funciona y con respecto a villa martelli estaba estaba leyendo que usted es un conocido desde ese club no de ese famoso club argentino no haberán hablados un poco creo que cumplió hace poco 111 años no cumplió 67 años y los edificios de mayor actividad en todo el mundo han dicho carpo casparo giros por palo y arcadino visitó apenas asumió y repitió lo mismo que es el club más grande del mundo en el mundo en superficie y en actividad bueno estábamos ahí entre los más activos del mundo como club de ajedrez soy el presidente yo juego hay contra muy chico y viva a la vuelta que es un barrio obrero muy humilde pero tiene un club y estamos en un cuarto piso más ahora con recursos propios para seguir siendo los número uno del mundo eso está en todos los está youtube dicho por todos los jueves que nos han visitado y sólo pueden hablar con con los cori que estudian acá durante dos años en mi club con granda y bueno con muchos jugadores peruanos nos han visitado y es un orgullo por decir una institución que es que muy importante nuestro país y mucho más en nuestro barrio nuestro municipio así que eso es muy importante para mí que sea el club más grande claro y con respecto a los representantes argentinos que están jugando en este momento en la copa mundial fide 2021 como calificaría su participación y bajo qué condiciones viajaron digamos no por ejemplo el tengo entendido que claro aunque andrés no es no es argentino vive en argentina pero él no pudo viajar no pero si el grupo de cinco que sí está representando argentina no si yo tenía pasaje también para viajar con andrés con mareco con un gas que y yo decidí viajar porque no hay vuelos de regreso y los jueces han viajado bueno tiempo era para volver ahora algunos ya no pueden volver con los vuelos y bueno son gente joven no sé que que valía la pena que jueguen la copa del mundo se han arriesgado un poco yo no puedo no me podía arriesgar porque tengo una empresa y una familia que atender no jugaba y yo de alguna manera jugar la copa por equipos de catalonia y bueno estamos bien creo que la actuación ha sido muy muy buena ya que hay tres jugadores pasaron la primera instancia con la segunda ronda y por primera vez un jugador argentino como alan pichot pasa a la tercera ronda y mareco bueno fue eliminado por el por cori por jorge cori es un macho el estrizante el estrizante se hace más de cori y mareco para cualquiera lo que hubo haber sido increíble y marico tuvo varias veces macho y mareco pero bueno la moneda cayó el otro lado y bueno por eso un fortísimo jugador con una gran mentalidad ganadora y yo lo aprecio mucho a los cori como ya dije que yo en dos años acá en mi club en villamartelli y bueno es así bueno ya dije argentina envió cinco jugadores a la copa del mundo y no sé cuántos países lograron esa cantidad de jugadores no lo que te digo como siempre un país manda un jugador que termina en los top 20 y manda uno argentina manda muchos jugadores del término medio que lo que caracteriza un poco a nuestro país en el ámbito de la gd no tiene muchos jugadores entre 2.500 y 2.600 no como pasa con perú lo mismo creo claro bueno aquí hace hace 20 o 10 años de repente no había esa cantidad de jugadores no y ahora sí pero él es que el boom que hubo acá en el ajedrez pero no pueden fue en la década básicamente del 2000 no cuando me acuerdo en ese entonces de argentina prácticamente arrasaba arrasaba en cuanto torneo se presentaba no pero bueno son cosas que cambian en el ajedrez no ya todo esto usted como si aparece digamos en una en una diligencia tan alta no como este caso del la presidencia no que usted es ajedrezista usted es un apasionado como si llega usted a la federación y también a villa martelli no bueno ya martelli porque es un club está yo nací a la vuelta del club y fue una parte de eso usted es un vecino usted es un vecino vivo a tres cuadras del club fue un club que tuvo una gran historia en la década del 70 yo jugaba en la al fútbol en el terreno donde se hizo el primer un edificio por primera vez y después jugué muchos años en un bar el club quedó devastado por incidencia de la dictadura militar quedó cerrado abandonado y bueno fuimos con un grupo de amigos hace 26 años ahí que íbamos cuando éramos chicos volvimos después de casados y recibidos a reactivarlo y bueno hicimos re hicimos todo el edificio como son unas propiedades sobre la avenida hicimos el club más grande del mundo donde invertimos dos millones seiscientos mil dólares en su momento y ahora estamos haciendo edificios inaugurados 2004 tenemos dos edificios que son nuestros de la entidad de la de la ong y ahora vamos a hacer un cuarto piso y bueno llegué porque siempre jugué al ajedrez de la primaria a la secundaria siempre sigo jugando el ping pong todos los días me gusta mucho soy muy malo jugando nunca estudié nada porque prefiero jugarlo y no estudiar y no no me quedé a la dirigencia con realidad y orientación más allá del que soy ingeniero siempre estuvo orientado a entidad de bien pública y participó de muchas ong sigo participando en 18 entidades de bien pública actualmente con miembro activo hicimos el campo social sin participar de partidos políticos y esa es quizá mi vocación o lo que me gusta hacer o lo que me sale bien y a la federación he llegado por accidente porque nunca he querido ser miembro de la federación argentina cuando reiniciamos la acción este club de villamartelli allá por el 93 94 firmamos un documento que ninguno libera la federación argentina no se iba a quitar potencial sino quitar creativa pero bueno después de muchos años la federación quedó devastada con deudas sin renovación de autoridades y un caos como el que pasó en perú pasa en perú y en otros países bueno viejos dirigentes amigos me propusieron que asuma provisoriamente para para sanear un poco la entidad eso fue lo que hicimos volvimos a pagar todos los cheques todos los juicios todas las deudas y empezamos de cero totalmente de cero que hacer una asamblea nueva y arrancar y bueno estamos ahí cumpliendo un ciclo de 10 años que va a culminar con el viejo sueño mío que era la máxima aspiración que tenía el primero ser el club más grande del mundo y después que ajedrez forme parte de el calendario olímpico cosa que logrado después de cuatro años trabajo casi en soledad y vamos a tener ahora en asunción 2022 los juegos suramericanos la disciplina de ajedrez como como disciplina del calendario olímpico que nunca la hemos tenido con un programa de actividades que presentado yo después muchos viajes que se de acuerdo se firmó en lima durante los juegos panamericanos de lima con las autoridades de de los juegos suramericanos y los de sur y la gente de fide y fide américa me y una comisión que presido que está a cargo de llevar adelante la desarrollo de los juegos de que la agencia se incorpora a los olimpiadas los juegos panamericanos o sudamericanos o de sur y piada y como te dije después de cuatro años hemos logrado que se apruebe unanimidad la incorporación de ajedrez se habían pedido la incorporación de 18 disciplinas nuevas a los juegos sudamericanos y fue la única que se aprobó fue ajedrez con un formato que presenté a camilo pérez que es presidente de los juegos o de sur donde vamos a obtener 6 medallas de 1 6 de plata y 6 de bronce una necesidad de múltiples medallas mucho más que fútbol y básquet vamos a tener que muchos otros deportes y esto está previsto para octubre primer 15 de octubre del 2022 en asunción por lo cual espero verte y creo que va a ser la casi como mi final como dirigente de ajedrez que cumplir este sueño y esperemos que nuevos jóvenes me reemplacen y trabajaremos sí para llegar a que los juegos de ajedrez se incorpore en los para americanos próximos para americanos en o parís 2024 los ángeles 20 28 esa es mi tarea ese fue mi último desafío y promesa que hice que iba a dedicar toda mi energía para que ajedrez esté desfilando con la bandera argentina con todos los atletas de fútbol básquetbol jambo natación como corresponde a cualquier deporte primerísimo nivel y eso creo que es un logro que tiene mucha satisfacción como dirigente y vamos a compartir con los 12 países sudamericanos además aruba y panamá que están invitados asunción 20 22 con que sueña mario petruches para el ajedrez argentino antes de dejarlo porque según lo que entiendo que lo quiere dejar usted el 2022 aproximadamente no bueno creo que sí y creo que una vez cumplido esto de que seguimos el gran objetivo que fue mucho trabajo de carácter político y diregencial con mucha oposición haber estado en batum y firmado la carta de batum y con el apoyo de los 14 federaciones y que el comité olímpico apoyó la postulación del ajedrez nada volveré a mi club villamartelio estamos haciendo un cambio generacional también que ya arrancó que hay elecciones 6 de agosto y vamos a incorporar mucha gente joven en las en la junta directiva y así una transición normal con gente joven tanto en la relación como en ajedrez villamartelli para que no nos pasen esos grandes equipos de fútbol selección de fútbol que tienen genialidades selección después por 20 años no pasa nada como pasó con dinamarca con holanda con perú del 70 que no hay una renovación dirigente de jugadores y tardan muchos años en volver si trataremos de mantener esta sintonía y ya tengo 67 años y creo que quedado no sé todo lo que pude mejor dicho que dice dejar las cosas mejor de cómo las encontró ya es suficiente y creo que está muy muy sólida y estamos armando una lista con muchos países para presentar una candidatura para fideamérica para el próximo año en las elecciones quizás en moscú estoy trabajando con mucha gente esperando que también perú a día nuestra plataforma que se va a publicar en los próximos días de muchos apoyos muchos países estamos haciendo un frente opositor al oficialismo actual jorge vega no se va a presentar elecciones y hemos con muchos países muy importante en las elecciones hemos hecho un frente electoral para dejar a américa de la mejor manera posible y luchar que lo tenemos en la plataforma para que el continente americano vuelva a tener una olimpiada ya que el año 78 américa no tiene ninguna olimpiada han pasado cuarenta y pico de años sin olimpiadas en américa y han pasado 22 olimpiadas en el mundo sin que se considera el contiente americano como sede no digo villamartelli pero puede ser nueva york vancúber toronto ciudad méxico lima río hay muchas ciudades muy importantes que pueden agregar una olimpiada cosa que fide no se ha ocupado y nos ha ignorado como continente no sólo la designación de grandes torneos sino la conformación de sus principales juntas directivas y comisiones de hecho arcadi que apuesta a una renovación y apoya todas estas cuestiones las dos designaciones más importantes que ha tenido en américa ha sido la vicepresidencia que fue julio grande y renunció y también la principal comisión de fide que la gente social para un argentino llamado sarni que también renunció si los dos cargos más importantes que américa tenía en la elección de fide a presidente han renunciado así que no tenemos mucho nos quedan algunos cargos menores pero no tenemos creo yo la incidencia la injerencia y el poder en que si se merece un contiente como américa habiendo tenido media radiólogos en el caso de cori o ser campeones olímpicos en el caso de eeuu como algo mínimo más mucha historia más y fide que está manejada por la órbita de la diligencia rusa no nos ha considerado como continente y creo que jorge vega tampoco ha trabajado ha trabajado en esa dirección de que américa sea sede de una olimpiada y eso no es un tema de cada país es un tema de fide que debe de bregar para que en sus reglamentos las olimpiadas sean rotativas como pasa en cualquier deporte como pasa en el básquet como pasa en el fútbol y en cualquier mundial tienen sedes rotativas y en ajedrez no ocurre así y todas las sedes que nos han tocado tanto a nosotros como los peruanos y sudamericanos son miles de kilómetros las últimas seis olimpiadas a más de 12.000 kilómetros tronzo estambul batú mi vacú ahora kandimansik moscú y así siguen siguen las ciudades lejanas cambio de horarios inversión tremenda en pasajes para nuestra delegación sin un tipo de contraprestación de fide entonces eso debe terminar estamos trabajando para poner en pie y en primer nivel a todo el continente americano como se merece por la cantidad de jugadores que tiene por la cantidad de torneos que realiza y por la historia que tenemos como como ejerce en el continente la fifa ha sido mucho más inteligente en esto ya que ha dado el copa del mundo a países no futbolistas no futboleros como pasa en sudáfrica o como pasó con corea japón que no tienen tradición de fútbol y ha hecho y ha hecho copa del mundo o ha dado muchos torneos sus 20 sus 18 en otros países como desarrollo y fide no lo ha hecho ni en villamartel ni en ninguna ciudad de américa y es un gran error que tenemos que trabajar para que fide tome conciencia de que tiene que haber más desarrollo y más apoyo a ajedrez de américa y tocando el tema de fide américa por ejemplo está diciendo usted que jorge vega no se piensa presentar en las próximas elecciones aquí hay todo esto aquí no se ve como posibles candidatos no para ocupar ese tremendo sillón no a nivel de para porque obviamente va a ser el hombre más fuerte no a nivel de la ajedrez de las américas no pero uno es el hombre más fuerte si sabe ser fuerte y defender al continente el cargo no hace a la gestión no y vos tendrás que hay muchos ejemplos en tu país también que el cargo no hace a la gestión no yo no hablo de candidaturas algo primero de una plataforma que ya está realizada está sujeta a la corrección de algunos países que se han sumado a nuestra al nuestro puntapié inicial que hemos tenido con méxico hemos iniciado con mario ramírez barajas y yo un movimiento de ideas y de proyectos y no de candidaturas estamos lejos de definir candidaturas hasta no saber cuántos países nos apoyan y quiénes son y nos apoyan entonces cuando tengamos todos los apoyos creemos que es el más apto y el mejor para presidir este movimiento y también estamos buscando en américa no sólo candidatos para presidir fin américa yo también buscando grandes maestros árbitros periodistas gente que se pueda sumar como parte de la materia gris que requerimos para llevar adelante una buena gestión no alcanza con ganar una elección o poner un presidente sino que tenemos que considerar a los mejores de cada país inclusive considera la gente de países que no nos voten o que voten a otra lista pero la gente buena tiene que estar trabajando para la nueva fila américa hoy es prematuro las elecciones son en moscú el próximo año pero ya tenemos llegar la plataforma y los apoyos y contamos con vos para difundir y que te pueda sumar al equipo de trabajo no no hay no hay no hay candidatos nunca pensamos en candidaturas si pensamos en proyectos y en crecer en los ejes que te indique aumentar la transparencia institucional de fin américa aumentar el apoyo privado a los eventos y el reconocimiento de fide hacia américa para las olimpiadas y torneos importantes que se tengan que realizar y qué le ha parecido este formato de la copa del mundo de fide donde el deportista digamos tiene que solventar sus gastos de viaje estadía y obviamente es prácticamente un formato tipo tenis no donde en realidad donde los dos peleas son donde recuperan digamos inversiones en los premios no qué opinan ustedes al respecto de este de este formato que por ejemplo de la copa del mundo que es un formato muy bueno yo participé en algunos así fui a ver algunos me parece muy bien pues yo profesional el ajedrez y lo mismo sucede en golf también en muchos deportes con lo mismo si yo veo tiger woods cuando va a jugar atlanta ni para la inscripción al torneo si no para la inscripción no puede jugar tiger woods y después bueno si hay un mínimo para todos que supuestamente se cubren los gastos estoy muy de acuerdo con que es así y eso simplemente es el profesionalismo del ajedrez y quizás puedan sufrir los que no pasen de la primera ronda como sucede en tenis en rohan garros en wimbledon y muchos otros deportes pero si hay mucho dinero en juego para grandes figuras y eso la pirámide de la jesa sino que los deportes los financia el aficionado no y me imagino que vos también tu sede tu sitio tus ingresos los para algún aficionado o empresas privadas que quiere intentar a los aficionados de la jerez si el deporte lo para la filosofía hincha de boca juniors acá en argentina y bueno como la camiseta de teves compro el merchandising con eso se financian los equipos y las empresas privadas que tengan intención de que esos miembros consuman sus productos apoyan a ese deporte así funciona y así tendría que funcionar lo que filia américa nunca presentó en 20 años un torneo con un auspiciante privado no lo que demuestra que esperan que los gobiernos paguen o los los con los que exigir a los torneos para en ellos pero creo que lo decir está bien hay mucho dinero en juego aumentó a la cantidad de participantes me parece que está bien porque aparte después los jueves son profesionales y consiguen auspicios de los gobiernos auspicios privados como han conseguido acabar los argentinos el apoyo de empresas privadas para no sólo cubrirse con los cuatro mil dólares de la misma ronda sino que bueno tienen becas y empresas privadas que han apoyado a esos deportivos pues se han quedado con todo el dinero recaudado no me parece que está muy bien eso en estos momentos este por ejemplo argentina o específicamente su federación está preparada por ejemplo como para realizar una o convertirse en sede de una copa del mundo así por ejemplo como lo está haciendo xochi si no lo vemos nosotros presentamos el proyecto de copa del mundo y el mundial en abu dhabi el 2020 una carpeta viajamos acá con con dos auspiciantes privados que van a poner el dinero y dejamos una reunión que tuvimos con el euro de fide con bologán arcadi y el contador y el abogado de fide que argentina se postulaba para la copa del mundo y para el 2020 2021 dice usted de esta que se está haciendo está que se está haciendo exactamente esta y bueno estaba como la que se va a hacer ahora en dubai también nos presentamos para el 2022 para que en el centenario de fada de la región argentina tengamos un evento a nivel internacional de primerísimo nivel también presentamos una primera inquietud para hacer las olimpiadas entre brasil y argentina que sean dos países en dos ciudades en río y en buenos aires pero bueno pues con la pandemia todo esto se ha congelado pero que te una idea verá de que estamos siempre en la tendencia y la vertiente de que américa debe ser considerada por el potencial que tiene y no estar olvidada como algo menor como ha sido hasta ahora por la presencia de vega y por lo de y lo que no en su momento esperemos que arcadino caiga en el mismo error porque cree que básicamente américa ha sido prácticamente como se dice olvidada o dejada de lado no en cuanto a grandes eventos a nivel fide que cree que está pasando porque ya hace rato que no se ven eventos aquí en en américa no y si bueno es un tema del que decir lo hicimos de la conducción de fide américa no hacia américa con sus votos que son muy importantes siempre ha incluido la balanza a favor de lo que decía fide entre macrópolis y luchino y los votos américa siempre fueron por otra sede y nunca para ser américa si argentina presentó la sede en el 2006 en turín y bueno ganamos la seguimos segundo en la primera elección y después los votos por una cuestión de la baja de línea ideológica de las autoridades si tuvieron que favorecer a canty mancí fue la sede oficial y así sucesivamente y por eso muchas ciudades no se presentan o que saben que perdían de antemano porque nunca hubo una intención de fide américa o de fide de que américa sea sede porque imagínate vos de que ir a nueva york o vancouver o ciudades que eso ciudad de méxico santiago de chile que salió chile ha hecho un panamericano de todos los deportes lima ha hecho un panamericano de todos los deportes una inversión descomunal con centro deportivo primer nivel mundial no va a poder hacer una olimpiada jerez que se hace en un hotel en el de lo que es decir eso en otras palabras digamos cuando ustedes postularon en 2006 es decir los para los países de miembros de fide fide américa no votaron por argentina si fueron cinco sedes que se presentaban y cada votación se lineaba al último así se votaba antes entonces bueno salimos segundos se eliminó a una ciudad después quedó está montenegro y una ciudad de de polonia y estaba buenos aires que a medida que fuimos avanzando la orden fue que los votos de américa y que había que votar por cante y mancet si vos ves la elección yo tengo el acta de esa elección como fueron los votos buenos aires contó en la primera votación con 44 votos en la primera tanda electiva no y la ciudad que no superaba 52 y después con europa y américa suficiente después se dio la orden así pasó muchas veces con muchos eventos pasó esto no es lo que pasa lo que vos tenés que considerar que cuando una serie olímpico mundial no es que la pide el país una idea no tiene que pedir perú o buenos aires o de mayor es un arreglo de interés entre el continente y fide acá concesión mundial de fútbol en sudáfrica no fue la acción de sudáfrica a suiza a pedirle a blatter que le den el mundial ni fue seúl ni fue tokio pero mundial fue el interés de fide y de ese continente en buscar el desarrollo acá están equivocados los que se vayan a porque no se presenta río janeiro no cuando así fuese de una olimpiada o fuese del mundial en el 2016 2018 de 2014 2016 perdón es porque hay interés de la fifa o del comité olímpico en hacer una olimpiada en el cono sur así se manejan estas cosas no es un tema mío con presidente de la federación y hay que ir a ver al presidente de la nación y yo creo que bueno el urinón no era presentable ante ningún gobierno por las denuncias que tenía de corrupción entonces no podía ser presentado ante ningún gobierno democrático una persona así se buscaban los países satélites o amigos de él como hizo siempre nada más acá imagínate sea que es una olimpiada en perú y poner 10 millones de dólares es un tema estratégico que el presidente de perú el presidente de fide y el presidente de américa a ofrecer ese ese torneo a los gobiernos así se manejan estas cosas la fórmula 1 los torneos importantes de la mundial de borde mundial de básquet las olimpiadas de invierno todo el calendario deportivo a todo nivel es un tema de estado no es un tema de una federación yo puedo ir con federación bueno consigue el sub 8 americano o el continental pero estos eventos donde participan 190 naciones o son de gran inversión es un tema de estado hay que hablar con los alcaldes con los gobiernos y fide no tenía una plantilla presentable para hacer estas gestiones por lo menos en américa no imagínate y luchino le quitaron la visa de eeuu como iba a ser una olimpiada nueva y si no no pudiera ver la copa y la final mundial entre cariakín y magnus no tenía pasaporte cómo puede ser esto se entiende no se entiende verá dónde estamos para la gente dice ya vamos por qué lima no se presenta por qué no hay no sé el presidente de la fracción peruana no no es así el interés tiene que ser de fide en que el deporte sea practicado en todos los continentes y lo mismo pido para áfrica áfrica nunca fue sede de una limpiada yo creo que el cairo johanesburgo de otras ciudades tiene que ser sedes de un olimpiaje de marruecos porque esto y yo a todos lados no puede quedar encerrado en los países satélites de la unión soviética o mirar que las sedes que se han hecho salvo tronzo el resto todos los países digamos que nos quedan a siete horas de uso horario donde estamos nosotros y de desastre ningún deporte se maneja así en el mundo nadie ningún tipo de deporte ni siquiera aquellos deportes que son proyectos por pocos países como el rugby como un día se juega en países de toda la esfera del rugby y muchos otros ejemplos más que podría que podría dar no y qué tal ha sido su gestión en estos últimos años estimado mario ha sido fácil se le han presentado algunas trabas y cómo es cómo es estar al frente de una federación como la argentina yo soy agradecido me siento muy a gusto muy aburrido para el cliente ganó todas las elecciones con lista única o sea total siempre hay diferencias y opiniones pero no me molesta no tengo nada que de qué quejarme pues algo que lo hago gratis y a gusto y estoy orgulloso porque el que es dirigente es porque le gusta ser dirigente y aparte nunca me voy a quejar o hay muchas personas que le gustaría estar en mi lugar y yo estoy porque me gusta y porque quiero entonces nunca tengo nada nada malo que opinar el reto son cuestiones de la administración de la gestión de lidiar con situaciones normales que tenemos que afrontar los dirigentes no no tengo nada nada que reprochar he sido muy muy apoyado por lo que me han acompañado y a veces bueno en las discusiones son por matices por estilos o por formas por cuestiones de forma más que cuestión de fondo y todos los que somos dirigentes tenemos que tener esa idea de que estamos porque queremos estamos mal nos tenemos que ir porque hay mucha gente que quiere usted está en nuestro lugar no 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 hay nada que quejarse y ni me quejo por la falta de de auspicio y apoyo no nunca me he quejado y tampoco voy a quejar porque he tenido mucho mucho apoyo de mis pares y mucha condescendencia de muchos de mis colegas que son amigos en esto de la conducción y y nada sí y aparte cuando la gente reclama lo reclama tiene parte de la razón y todos tenemos algún alguna parte de razón también pero bueno se lidiar con los problemas creo que que tengo un poder que me dan todas las afiliadas que está todo el pueblo en bien de la jefe argentino en esta etapa no 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 hay anécdotas y comentar ni cuestiones así no 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 hay a ningún tipo de reclamo ni de quejas todo lo contrario estoy muy agradecido y satisfecho quizás me os he gustado hacer muchos cambios más algunos de muy profundos que no he podido que no me han acompañado y bueno quizás eso esté equivocado pero los intentados usted se ve de repente al frente de y de américa no 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 lo primero que aclaré es que yo no quería ser presidente de américa sigue a trabajar mucho así que pide una cuota de poder para argentina por lo que representa argentina y una cuota poder para los países más más pequeños también no 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 eso queda claro de que no 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 y ya lo manifestó en la primera reunión que he tenido en carmen que tengo que no es no quiero ser presidente de fin de américa si quisiera tener un poder importante en la organización para poder insinuar o insistir o desarrollar las ideas que yo te comenté que son las más importantes para la gestión que no puede estar fuera de un de una olimpiada no puede estar la bandera de perú con sus atletas sin que cori o granda o el que vos digas esté desfilando con los mejores atletas que tiene perú eso es incomprensible y es muy dañino para el ajedrez por los recursos luego sí por el orgullo de lograr una medalla para su país imagínate ahora en asunción de los peruanos en el podio con la medalla y en todos los medios de prensa el medallero peruano en el sudamericano y el aporte al ajedrez eso es muy importante no se tiene conciencia pues estamos en el gueto del ajedrez y nos anima las cuatro paredes pero tenemos que entrar en esa órbita deportiva ya se ha incorporado el break dance en tokyo como visibilidad deportiva se incorporó la patineta con visibilidad deportiva y se ha incorporado no sé que los e-games los jueguitos de electrónicos en parís 2024 y no podemos incorporar ajedrez que es una disciplina que tiene 202 federaciones en el mundo o se incorporan deportes con menos de 20 federaciones en el mundo aclaró entonces ahí pasa el eje de lo que tenemos que trabajar todos en el ajedrez esa es mi opinión no así que estamos quedate tranquilo que no 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 estoy para presidente de fin américa en esta etapa muy bien gracias por su aclaración estimado mario por otro lado cómo calificaría su las relaciones de digamos de fada con fideamérica y confide muy bien yo he sido hasta está hasta hace poco tiempo votante de vega amigo de vega y aliado de vega que todos somos de vega por hace 20 años que está y nunca otra lista si quiere decir que no es de vega porque porque todos porque todos de alguna manera en 20 años hemos transitado por esta fide lo que pasa se ha cumplido un ciclo que vega no se va a postular y queremos que hay que dar un cambio por fuera del reguismo digamos cambio renovación para toda américa américa requiere una una gran renovación de de sus miembros yo nunca he sido miembro de fideamérica en ningún cargo y ninguna comisión salvo en la comisión para los pro olímpicos que es algo que es una razón de estado no es una razón de una de un sector político de fideamérica y bueno tenía un ciclo de 20 de años y estaríamos todo muy bien por lo que hizo muy mal no importa no es el caso de valor lo ahora sino de buscar gente joven grandes maestros periodistas escritores docentes que se incorporen y incorporar el grupo femenino la paridad de género en las comisiones de la conducción y bueno hay una renovación total eso con fideamérica con fide yo voto por macrópolis porque cuando yo apoyamos que no se había presentado todavía lo mantengo una excelente relación con arcad y con todo el equipo de fide coincidimos en muchas ideas ellos también han tenido como nosotros el freno de la pandemia por lo cual no podemos evaluar exactamente el potencial o la plataforma que tenía arcad y esto de la pandemia nos ha cambiado todo tipo de evaluación sigo insistiendo en las cosas que le he comentado siempre he tenido varias reuniones con él me ha acompañado hasta lima para solicitar la incorporación en el calendario olímpico de ajedrez ha estado en argentina hasta en el congreso de la nación argentina varios clubes y colectivos en muchas cosas teóricas pero necesitamos que en la práctica él incorpore mucho más gente en sus comisiones de américa mucho más recursos para américa y la sede eléptica para américa quizás como américa era opositora con la gestión actual no mantenía los recursos necesarios por lo tanto nos vamos a alinear con este movimiento con con fide y participar desde adentro de fide con otras aspiraciones y reclamos no por afuera de fide yo no pude dejar ahora para venirme con arcad y con bologán a la copa del mundo por el tema que no tengo vuelos a salir de mi país pero yo iremos a dubai para la final el mundo o en algún momento viajaré a moscú pero creo que es un hombre joven con buenas ideas y muchas cosas no hicimos y lo que le exigiré la práctica lo que te acabo de mencionar no hay ningún compromiso no soy funcionario de fide y conocido ningún lado por lo tanto tengo un nivel de libertad y me permite decir lo que siento lo que pienso manera honesta honrada y educada cuál cree usted que sean los requisitos para para ser un buen dirigente por ejemplo quién debe qué requisitos por ejemplo debería tener el próximo presidente de fideamérica por ejemplo debería ser un ajedrecista o no no es necesario por ejemplo tener esa cualidad como lo que usted no somos ajedrecista claro pero pero es necesario es un requisito será que necesita por ejemplo para ser para ser presidente de fideamérica ya te dije todos somos ajedrecistas todos somos jugadores de fútbol no somos profesionales todos somos la pelota y todos somos ajedrecistas que no eso no 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 sé si hay ejemplos de todo tipo que de todas formas el lado bueno el lado malo sino es implante y así una futbolista y un gran dirigente y después estuvo que ir por corrupción y acá en fútbol también caso pasarela en river fue el capitán de la selección argentina cambiando el mundo dirigente de un club que se fue a la vez bueno que eso hay de todo tipo yo no 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 hay una receta ni un formato de quien puede ser que no puede ser yo creo que puede ser una mujer un hombre una ejercita no lo que creo que sí y como condiciones generales y por supuesto la destina la capacidad pero hoy en día en las entidades deportivas o en cualquier entidades intermedia no gubernamental y creo que el mejor dirigente que más recursos genuines consigue para su entidad no para lo que él es es decir si uno ve eclestón lo que hizo en fórmula 1 o ya en infantino los contactos de fifa y bueno ya en infantino no es goleador de ningún equipo de fútbol no ni eclestón salía a manejar un auto no hay parámetro es que más recursos genuinos consiga para su entidad la entidad puede ser llamar tele la fada fide américa en la fifa la fide cualquier entidad si recursos genuinos para potenciar y desarrollar la actividad y conseguir buenos recursos para los que la practican nosotros somos dirigentes porque están los deportistas el alma del la más solo deportista los hombros dirigentes los número uno y son los deportistas los que van al podio y ofrecían a los militos de deportistas dirigentes crea las condiciones o no para que eso suceda pero no es que estamos por encima de los deportistas todo lo contrario nos debemos a los deportistas y a los atletas que conforman nuestra entidad entonces si por supuesto un atleta puede ser y debería ser si un buen ejemplo sebastián cohe de la asociación de atletismo mundial que la asociación más la relación más grande del deporte no es la fifa es el atletismo sebastián cohe es su presidente fue dos veces medallador olímpica y hace una excelente gestión en la asociación de atleta mundial hay muchas cuestiones no no hay un prejuicio hacia ningún no hay ningún prejuicio hacia nadie ni por hilo ni por profesión ni por nada el caso de arcadia era patético porque realmente tenía muchas denuncias y la fide no puede estar conducida por una persona como decía yo siempre un dirigente de la entidad mundial con 200 afiliados que no pasa residuo por el papa por la merkel o por obama bueno no no puede estar al frente y ese bueno persona presentable y deseable de que además se quieran reunir con él se entiende un poco ver a lo que estoy diciendo sí correcto bueno y lo mismo en mi país uno puede estar en condiciones de poder entrevistar con el presidente presentario deportes sin que tenga causas y sea de ausencia a nadie eso quiere muy bien y claro a quien dirige vos acordate que blatter ganó la fifa con mayoría aplastante los votos igualmente a los cuatro meses tuvo que ir por impresentable entonces pasemos por ahí está una persona presentable que se va a reunir con cualquier presidente américa y sea bienvenido y bien recibido esa es la y vos en perú tendré que un presidente de su relación que se habían recibido por el congreso por el comité olímpico por cualquiera y que sea una persona presentable esa es la idea y hay muchas personas que no son presentables no así es y con respecto a con respecto al ajedrez femenino cómo se encuentra que tan desarrollado desarrollado se encuentra allá en argentina pero mi idea es que estamos una gente por igualdad de género no sino que una visión es que la jefe mío es una categoría menor y hay que impulsarla para que llegue al estándar de que sea todo absoluto entonces no lo estamos haciendo un desarrollo se llama 5 más 5 los torneos y rt 5 chicas 5 chicos cuantos contra todos y tratar de hacer las categorías todas porque hemos sido mencionados por muchos grupos feministas como gregarios que se digamos y estigmatizamos al haber una categoría menor como la femenina pero bueno eso también discusión que muchos deportes no son ajedrez pero creo que ajedrez que es una disciplina que depende del desarrollo intelectual de la capacidad mental hay que trabajar en los dos frentes mantener ajedrez femenino e incorporar todos los torneos de la mejor manera posible para la equidad de género de todos los géneros hay muchos géneros y nosotros en los torneos infantos juveniles como lo mencionas los primeros torneos que hicimos nacionales digamos 16 por ciento participación femenina y actualmente tenemos 37 por ciento presión femenina y en todas las categorías tenemos una femenina top 5 en dos categorías top 1 mujeres dentro de los absolutos pero cuando más estemos haciendo actividades todos juntos en el momento menos diferencia va a haber y de hecho en muchos torneos se salienta el premio al mejor femenino y qué está haciendo la fada por el ajedrez en provincias bueno nosotros la federación nuestra es una federación de federaciones los jugadores no pertenecen a la federación sino pertenecen a las federaciones asociadas no es como la federación de fútbol no tiene jugadores es jugadores de cada equipo claro pero hemos lanzado un proyecto proyecto que dentro de la pandemia de apoyo con un aporte económico mínimo para tonos y rt lo que exigimos que tienen variedad de género de también a nivel de de los y este tipo de cosas por general dejamos que cada federación se maneje libremente independientemente y no es una tarea sustancial de nuestra parte o sea están las afiliadas que la que le corresponde como que yo diga bueno que está haciendo la federación peruana porque las inferiores de alianza lima jueguen mejor es un tema de alianza lima no la fracción peruana de fútbol esa es la visión nuestra para ello de la fracción argentina tenemos 28 entrenadores del primerísimo nivel entrenan a los mejores juveniles del país mejores digo mejores en todos los géneros no tanto femenino como masculino y está muy equiparado quienes accen esas becas para ser entrenados por los 28 docentes que tenemos en todo el país que abarcan las 85 federaciones y en igualdad de paridad de género creo que estamos buscando permanentemente pensar que esta relación tiene comisión de género tenés que pensar que esta relación tiene un protocolo por abuso y acoso sexual que no muchos deportes lo tiene en argentina sobre la tercera generación del país con protocolo de acuso y abuso sexual estamos trabajando muy fuerte en eso con dos líneas algunos piensan personalmente que la jefe mío tiene estar separado y hacer torneosamente femeninos y estamos los que pensamos que hay que ser torneos todos juntos porque juntos somos mucho mejor y todos nos beneficiamos pero bueno es una discusión que se va a ver los resultados con el tiempo por ahora los parámetros nos indican que tenemos todas formas top 5 en todas las categorías absolutas tenemos 37 por ciento de mujeres en las comisiones estamos creciendo la presión femenina directiva y que las becas que da el estado son nueve mujeres y así estamos haciendo un gran esfuerzo en mi gestión en poderlaje de femenina pensá que si sean por medio de semigestión semifinales femeninas cumplen efectivo finales femeninas cumplen efectivo y también hemos llegado a cupo obligatorio en los absolutos de un grupo femenina bueno creo que ha sido claro en sus palabras este estimado mario y de verdad que ha sido un placer tenerlo aquí en torres 64 y bueno pues este me gustaría no sé si tuviera algo que agregar pero de todas maneras me gustaría que de palabras finales despedida ingeniero mario no agradecerte la entrevista he hablado con mucha libertad he expuesto mi opinión como si se tratase de un periodista amigo y nada que que todo y que recibas alguna consulta o reclamo de mis opiniones estaría debatirlas porque soy un hombre democrático y me gusta debatir y no muchos coinciden con mis opiniones en muchos aspectos pero creo en mis ideas y como te dije trató llevarse adelante de manera democrática sigue en toda tu audiencia alguno quiera confrontar discutir mandame la respuesta a las preguntas que tenga desde un marco de respeto de educación no tengo ningún problema en profundizar en las ideas que te dije porque te dije de manera muy muy por arriba por una cuestión de tiempo y hablamos de muchos temas a la vez es el que dejo abierto que vos si tenés cuestiones que quieras profundizar o debatir o tus seguidores u otras otras opiniones que seguramente la sabrá en contra la mía me gustaría enriquecerme de esas opiniones y para debatirlas bueno tiene usted por cierto algún lema en ajedrez seamos honestos y transparentes bueno me quedo con sus últimas palabras seamos honestos y transparentes no importa si eso no ajedrecista lo importante es que haga trabajo no que haga que haga obra no en el ajedrez y eso eso es lo que sucede por eso no tengo no hay ningún ningún prejuicio con nadie ni género ni no género depende cada uno y el deporte si ves en la historia hay de todo para todos lados no no hay nada preestablecido pero si uno transparente y honesto el resto viene solo o uno se va con la cohesión tranquila a su casa y yo nunca he cobrado sueldos es un poco demagógico que te lo diga pero me sentió tan bien con la entrevista que yo nunca paso ningún gasto a la federación argentina siempre pago las comidas los viajes la nasta y los vuelos todos con plata propia mía y así toda la junta directiva que me acompaña tiene la misma posición ética y estética respecto a los recursos que generamos nadie cobra de la federación argentina y nadie pasa a un ticket de nafta y de peaje ni de comida nada todo se hace con mucha transparencia y eso por eso hemos podido hacer muchas cosas pues tenemos la policía tranquila y nos vamos a dormir contentos todos los días bueno muchas gracias ingeniero mario y será hasta otra nueva oportunidad un abrazo nos vemos